El fin de semana estuvimos en Varadero, haciendo la primera fecha del supermotor bonaerense. Bueno, la verdad que no tenía intenciones de ir a correr, ni nada por el estilo. Al final, bueno, me dieron una moto para ir a correr. Lo hice como un entrenamiento, simplemente. Las miradas están puestas en otra cosa este año, pero... Bueno, la verdad que lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, la pista muy linda. Es un campeonato que está resurgiendo otra vez, porque el motar hace muchos años fue un boom. Hoy por hoy está costando a que vuelva a salir. Pero bueno, hubo varios pilotos, por ahí el nivel no era el más fuerte de todo, pero bueno, nos sirvió mucho, nos entretenimos. Tuvimos una linda segunda carrera. La primera la pude ganar, la segunda es con grilla invertida, así que tuve que largar último. Había 16 motos, así que bueno, tuve que remontar un poco durante toda la carrera y al final pude quedar adelante también, así que nada, contento. La pasamos lindo en familia, con los amigos de allá de la zona de Pergamino y algunos de Córdoba que hacía mucho que uno veía, así que nada, la verdad que fue un lindo fin de semana. Esaquiel, bueno, la moto te la proporciona al mismo equipo, ¿y cuánto hace que no estabas en supermotor? No, en realidad la moto no es del equipo, si bien la gente del equipo estuvo ahí viéndome, pero bueno, la moto me la dio el organizador del evento, era una onda. No podía ir con mi moto porque bueno, mi moto tiene un par de piezas especiales que en el momento no están permitidas, así que nada, fui a correr con esa motito y bueno, la verdad que ya ha sido un buen tiempo que no estaba corriendo, sí he estado entrenando un poco, hace un mes atrás más o menos y el año pasado hice una carrera a fin de año en Arrecifes, que bueno, fue una invitación que me hicieron, una carrera de invitados y bueno, llevo poco tiempo arriba de una moto motor, pero bueno, la esmaña no se va olvidando. Exactamente, y en lo que respecta a la categoría de la cual hoy está tu mente puesta. Mirá, la verdad que está muy parado todo el tema, después de lo que pasó en la carrera del Chaco, realmente fue penoso todo lo que pasó con el tema del circuito. ¿Estaba roto? ¿No estaba en condiciones? No estaba en condiciones, realmente estaba para que un chico se golpease fuerte, en una curva muy rápida de cuarta, de más o menos unos 160, entre 160 y 200 kilómetros, que realmente era muy peligroso correr en las condiciones como estaba, así que bueno, los pilotos nos pusimos firmes, dijimos que no queríamos correr en esas condiciones, ni mucho menos arriesgarnos a cualquier cosa. La verdad que de por sí es un deporte muy caro, las motos valen fortuna, pero caerse ahí a esa velocidad puede ser una lesión muy grave para cualquiera, así que bueno, decidimos no correr. Creo que fue algo muy acertado, de parte de todos, hoy por hoy no sabemos si va a continuar el campeonato o no, o cómo va a continuar, porque las pistas que estaban programadas para el año realmente están bastante complicadas. Se corrió, bueno, hicimos una en recuarto, que el circuito dentro de todo está bastante bien, si bien está roto, no es un circuito que sea peligroso para el piloto, así que bueno, esperemos que se pueda acomodar esto, de seguir el campeonato. Yo por el momento voy a hacer el campeonato de Buenos Aires con el equipo para seguir entrenando. Tenemos carrera el 11 y el 12, si no me equivoco, de junio en Dolores, en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a seguir ahí, haciendo vueltas, experiencia. Tenemos idea también de hacer algunas carreras en Brasil, que es un campeonato bastante importante, pero bueno, todo está dependiendo un poco de lo que pase con el campeonato argentino.